Traicionaste, mentiste, manipulaste, pla, 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 y el ¿No me diste mi parte de la, de la, de la despensa? Y yo, pfff, pues ah, güey. A mí no me pasó a mí, güey. Y dije, y brother, te lo ofrecimos. No, pero me atrevescar, que querías que te rogara. El día de hoy, en la casa de los famosos, Rome explota con Lupillo Rivera después del posicionamiento, menciona, traicionaste, mentiste, destruiste, manipulaste, y me sales con tu argumento tonto. No me diste la parte de la comida. Y menciona, Rome, se te ofreció, la negaste. ¿Qué querías? ¿Que te rogáramos? Y menciona que Lupillo Rivera es muy mentiroso, al punto de que incluso quiere usar a la producción para querer tener razón. Pero menciona, Rome, ves, no tenía ningún argumento sólido conmigo. O sea, ¿qué me podía decir realmente él si no había nada? Por lo cual, de igual forma, lo que es Pablo menciona, tú viste que un tsunami venía, y sin embargo, tú continuabas. El tsunami destruyó a tierra. Está pasando exactamente lo mismo con agua. Se está destruyendo. Y menciona a Pablo, que bueno, si Lupillo Rivera habría sido un buen líder, porque le quedó grande ese papel, él no hubiera seguido con la cantaleta. Si ya sabía Lupillo que Rome le gustaba a Ari, él siguió, siguió provocando, cantándole a Ari, haciéndolo todo, detalles y demás. Y ahora viene y dice que fue Rome el culpable, que destruyó el cuarto. Con lo cual Rome le dice a Pablo, mira, te voy a decir algo. Un día Lupillo me dijo, bro, soñé algo. Soñé que tú y yo nos peleábamos, y el cuarto tierra, pues, desaparecía. Con lo cual Rome menciona, él ya venía a venir esto, porque él no aguantaba más esta situación. Y básicamente es su orgullo. Quería evidentemente a Ari para él, pero no, Ari siempre puso límites. Según así, soñé con nosotros, güey. ¿Y yo qué pasó? Que tú y yo nos distanciábamos y entonces se destruía el cuarto. Y bueno, como puedes ver, pues Lupillo también ya les había advertido a Rome que iba a pasar esto. Y Pablo menciona que Lupillo le salió con el argumento acerca de que si era hombre, le tenía que contestar para la verdad, acerca de si Maripilli le enseñó sus partes íntimas. Y menciona a Pablo que no, que simplemente las ha visto, pero sus pechos, pero no es como que Maripilli le diga, mira mis pechos. Y menciona lo que es Rome, la parte íntima es la parte de abajo. Lupillo no entiende eso. Y menciona, si no, ya muchas personas estarían en la cárcel. Tantas chavitas que están ahí, en traje de baño, en las albercas, en las playas y todo eso. Pero como no tiene argumentos, quiere inventar acerca de Maripilli. Y bueno, vamos a ver lo que se hace. Recuerda suscribirte, no es un próximo video.